Música Yo creo que con una serie bastante, pues está bueno el de... ¿Dónde es? Pues eh... El descargo... No creo que con las... En este caso no me parece, o qué sé yo. Y si es necesario... Soprame algún billete o algo así... No sé, ya me imagino. Pues... Si podemos montarlo pues. ¿Tiene que ser hoy? No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé.